Paquito Lely, el marido de la Enriqueta Ella, es la cosita más bella, brilla más que las estrellas No la dejes escapar porque te arrepentirá, porque deja huella Con su alma de doncella, vale mucho más que aquella No la dejes escapar porque nadie te va a amar como te ama ella Estoy ya me separo, estoy muy enfadao, estoy pa' ti difuso con el cuerpo no nadao Te miro y me hace gracia con la cara de filpao Y no valoras la reliquia que tienes a tu lado Te voy a dar un conchejo, ella es el pilar Si rompes la estructura te vas a derrumbar Aún estás a tiempo de poder cambiar Si no tú nefasta vida no vas a necesitar Qué bonito que te digan este tío su cabrón De gitanas más bonitas de pedazo mujerón Aquel que no lucha por darle lo mejor Está condenado a vivir a un peor De copita en copita vacilando de botella Te vas todos los días dejando solo a ella Te pierdes por pasar una tarde con aquella Recuerda que la pérdida de un amor se sella Ella es la cosita más bella Brilla más que las estrellas No la dejes escapar porque te arrepentirás Porque deja huella con su alma de docella Vale mucho más que aquella No la dejes escapar porque nadie te va a amar como te ama ella No la vayas a perder Pone cosa más bonita Que ahora tú puedas tener Amala Porque ella es tu mujer Igual que pierdes la vida Por la que te hizo nacer Me tienes loco todo el día escuchando a los sirocos Tu pérdida sería como pa' los niños el coco Su sofoco como tener la planta cerca el foco Te haría quitando la vida poco a poco Por ti muero, por ti yo siento un amor sincero Por ti me despierto y quedo en el despero Por ti vi la luz y yo salí del agujero Por ti tengo mente arriba pero los pies en el suelo me hacen reír Me enamoré el primer día de ti La locura de mi vida Tú me haces sentir los sueños imposibles Tú me haces cumplir Yo vivo a mi manera pero siempre para ti Ella tiene travesuras con su cara de morona Como ella no hay ninguna Con su cuerpo disimula lo brillante que es la luna Por la noche a la una A ella le gusta la locura cuando tiene sabrosura Ella es la cosita más bella Brilla más que las estrellas No la dejes escapar porque te arrepentirás Porque deja huella Con su alma de docella Vale mucho más que aquella No la dejes escapar porque nadie te va a amar Como te ama ella Un hombre verdadero no necesita enamorar a mil mujeres Sino enamorar mil veces a la misma mujer Bum bum que te quema Sino enamorar mil veces a la misma Gracias.